A partir de hoy y hasta el 30 de agosto, el presidente Luis Abinadel prende la industria el entretenimiento nacional con talentos dominicanos. Se están abriendo 26.400 empleos indirectos. O sea, indirectos. Oigan bien, 26.400 empleos indirectos en apenas 15 días. Van a estar elaborando y recibiendo salario justo. Artistas, presentadores, técnicos, tarimeros, choferes de guagua, choferes de camiones, guagua anunciadora, locutores de la guagua anunciadora, y todo el movimiento de... Ah, lo de la guagua que cargan los artistas y los músicos. Las ventas populares dentro de los conciertos. Oye, lo que tú estás diciendo, oyelo ahí, lo que vende... Oye, lo ahí, Moisés. El que vende los pastelitos, el que vende pastel en hoja, el que vende dentro de la carpa, que son cuatro y cinco gente, el motorita que lleva... Oye, Moisés, el que vende... Oye, Moisés, el que vende dentro de la carpa, o sea que el presidente está moviendo una gran cantidad de empleo indirecto, fue el que dijo. Sigamos. Casi 30.000 personas, que seguro estoy yo, se le va a resolver el problema de sus útiles escolares, si no lo tenían, en apenas 10 días. 15 días, perdón. Bueno, 15 días. Por suerte para los músicos, para los cantantes también, y para los salones de belleza, porque la gente va y se arregla. Y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento en sentido general, el presidente Luis Abinadel escucha y actúa, fortaleciendo la base sólida de la identidad nacional. Es más, hasta los atracadores pican, para lo que sea. Pero hay gente que le está diciendo al presidente que no haga eso, que eso es dinero votado. Oiga, estamos hablando de más de 36.000 personas indirectas. Vamos a seguir escuchando. ...que se llama machata, merengue y música típica. Si eso desaparece, desaparece la nación. Y eso hay que fortalecerlo. Pero aparte de eso, en esos conciertos que empiezan hoy, se les pasó un reportaje durante más de 10 veces, de 10 minutos, 20 veces, a los que asisten, creándole conciencia sobre lo que fue la gita histórica de la restauración. Exacto. Ahora en su 161 aniversario. Y los animadores tienen el compromiso de edificar... Es lo que estamos hablando. A veces, por eso el presidente, o los presidentes, en este caso le tocó a Luis Sabinader, debe de salirse de ese anillo. Porque le estaban sugiriendo al presidente, que esas actividades, por qué las actividades, que mucho dinero, gastando dinero en... 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 en llevándole... actividades a todo el país. Pero oigan, en cada actividad, oigan lo que se mueve, hasta lo que venden, a lo que van a participar en esas actividades. ¿Cómo concluye esto? Vamos a ver. A disfrutar de esas grandes estrellas dominicanas, sobre lo que fue la gita histórica de la restauración. Porque hay una escasez de conciencia de eso. Tanto en las casas, como en las propias escuelas, yo creo. De crearle conciencia a los muchachos sobre la importancia, de esos... de esos movimientos... de guerra, o de batalla, que se tuvieron que crear para... defender la soberanía nacional. Detener la nación. Pasar a ser un país libre e independiente de toda nación extranjera. Yo soy de los que no... yo soy de los que cree que ningún país... tiene que meterse en la paz y la tranquilidad de otro país. Y nosotros somos un país libre y soberano. Gracias a Dios. Y el que venga aquí a meterse con nosotros, le rompemos la cabeza defendiendo... los colores tricolores... los tres colores de la bandera. El escudo. Y sobre todo nuestro himno nacional. Pues gracias a Dios... empezamos a trabajar. Gracias, presidente. Que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga ese consorazón sensible que usted tiene y solidario. Bendiciones para usted y su familia... y todo su equipo... y su ministro. Gracias, presidente, por respaldarnos. Y gracias a la gran mayoría del sector privado, perdón... que también aporta para que estos conciertos... se conviertan en realidad. Yo también estoy de acuerdo. Yo también le doy las gracias al presidente por no escuchar... aquellas personas que están diciendo que es un dinero botado. Con esta situación económica que está viviendo la República Dominicana... donde... tiene que una alcaldesa del Distrito Nacional... buscar... una forma... para... palear la situación económica de cambiar... botellas plásticas... por cuaderno... o útiles escolares. Entonces... también hay que darle un poco... de alegría al pueblo... pero a través de esa alegría... que se le da al pueblo también... la economía se mueve. se mueve la economía... obviamente. También quiero felicitar a... a Luis Medrano... que es el emporio... es el hombre que... que tiene el rey mida... de... fomentar... y montar... en todo el país... a ver si hay... la misma noche en diferentes pueblos... y él tiene... ese concepto... de un gran equipo... para que todo salga bien... para que el presidente... quede bien... y para que el pueblo se divierta... así que... enhorabuena... saludo al presidente... por esto... y a disfrutar... lo que tiene... que... fomentar también... una gran seguridad... para lo que dice Moisés... para que... la gente no descuide su cartera... porque también... movilizan los ladrones... hay ladrones que se vienen... de la capital... a otros pueblos... porque la gente... se descuida... con su celular... con la cartera... etcétera... etcétera... vamos a ver...